Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En los orígenes de la modernidad hay una gran cantidad de motivos políticos, fundamentalmente, como se mencionó con brevedad en su momento, por el deseo de poder, de influencia política y social de una nueva clase, que era la clase de los intelectuales. Recordemos que en la Edad Media, la sociedad bastante estática tenía como tres grandes grupos, que en Roma, que en Francia, llamaban los tres estados. Lo que nosotros llamamos hoy clases sociales, en la Francia del siglo XVIII se llamaban estados, y había los tres estados. Un estado era la nobleza, otro estado era el clero, y otro estado era el pueblo, en general. Entonces, esa sociedad estática se rompe con bastante violencia, a partir de los procesos filosóficos, intelectuales, culturales, de la ilustración, y también por los movimientos revolucionarios, como es la Revolución Francesa, y como es también la independencia de los Estados Unidos de América. Lo que quiero destacar es que hay un componente político. Esto lo digo apenas así de pasada, pero yo creo que es interesante para quien le llame la atención, es interesante profundizarlo, porque en los orígenes de la pelea entre razón y fe, lo que hay es una disputa de poder. Y resulta que una gran cantidad de jóvenes, particularmente de jóvenes universitarios en nuestro tiempo, son adoctrinados muy profundamente, muy intensamente son adoctrinados, en la idea de que la fe es incompatible con la razón y la razón con la fe. Pero en los orígenes de esa disputa está el siglo XVIII, y en el siglo XVIII la disputa no es una disputa intelectual realmente, sino es una disputa de poder. Si esto se lograra difundir más, educaríamos con más equilibrio y con más sentido crítico a nuestros jóvenes. El hecho es que la modernidad nació, pues es a lo que hemos dedicado nuestro último capítulo, la modernidad tiene esas tremendas promesas, pero también causa esas terribles decepciones. Entonces, ese es el punto de partida de lo que llamamos posmodernidad. La vez pasada hablábamos de lo que la gente en su momento llamó la Gran Guerra, y que nosotros conocemos como la Primera Guerra Mundial, porque después vino la Segunda, y la Segunda Guerra Mundial, pues, es espantosa en todo sentido. Espantosa particularmente por los campos de concentración, espantosa por la tecnología dirigida hacia la muerte, espantosa por el uso de la fuerza nuclear. Las imágenes de esas bombas atómicas que arrasaron, primero Hiroshima, que me parece que se debería pronunciar Hiroshima, pero quedémonos con la pronunciación oficial, Hiroshima y Nagasaki, esas explosiones realmente pusieron a la humanidad en un modo distinto de pensar. No solamente por las explosiones mismas, sino por lo que siguió después, que fue la carrera militar entre los Estados Unidos y Rusia. a eso se le conoce como la Guerra Fría. Y además de la Guerra Fría, el intento de avance del mundo soviético en Vietnam y en Corea, pues, produce sendas guerras que también muestran la crueldad, muestran el absurdo, muestran, digamos, la imposibilidad del proyecto humano. Bueno, no son únicamente las guerras mundiales, son las guerras mundiales y todo esto que siguió en la posguerra. Es decir, Corea, Vietnam, la Guerra Fría, es todo eso lo que produce un terrible sentimiento de desencanto, de frustración, de fracaso. Y esa sensación de fracaso produce una especie de depresión colectiva, ese es el ambiente propio de la posguerra, pero también produce el deseo de renacer de otro modo, el intento de nacer de otro modo. Entonces, la Segunda Guerra Mundial termina en el 45, después tenemos esta Guerra de Corea, y la Guerra de Vietnam y la Guerra Fría, de manera que a la altura de los años 60's del siglo pasado, hay la necesidad de buscar algo nuevo. Y ese buscar algo nuevo es lo que hace brotar la posmodernidad, hace brotar la posmodernidad. Hay una especie de crisis universal, una crisis de civilización. Las palabras son desencanto, frustración, depresión, asco. La literatura que se produce en esa época está marcada por esas palabras. Es el tiempo de una corriente filosófica que precisamente captura ese espíritu y lo expresa y en cierto sentido lo fortalece. Estamos hablando del existencialismo. Entonces, la filosofía existencialista, esto se refleja muy bien en los escritos de un Albert Camus, o en los escritos de Jean-Paul Sartre y de otros, en esos escritos aparece ese tono de decepción, de frustración, de asco. Uno de los libros más exitosos de Jean-Paul Sartre se llama La Náusea, La Náusea. Es decir, cómo tiene que estar el mundo para que un libro que se llama La Náusea se convierta en un best-seller. Cómo está el mundo. Esta es una reflexión muy interesante. Por eso es una época, es una época que se hunde en profundas tristezas, en profunda rabia, pero de donde va a surgir también con una especie de rabia, va a surgir un movimiento que se expresa a distintos modos. Ese movimiento es el movimiento hippie, ese movimiento es la revolución del 68 en Francia, ese movimiento entra con mucha fuerza en la iglesia y empieza a imaginar una iglesia diferente. Vamos a romper con el pasado. El ambiente general de la época es un ambiente de romper con el pasado. Acabemos con ese latín, que se acabe, que se acabe, entiérrenlo, enterremos el pasado. Enterremos las grandes ceremonias, el culto a los santos, enterremos eso, busquemos otro modo. Podemos describir la sensación de buena parte de la humanidad, podemos describirla como una persona que se está ahogando en un pozo de lodo y chapotea y grita y pelea y a toda costa busca un modo de imaginar una vida diferente. Es una especie de rebeldía contra todo y contra todos. Quienes no conozcan detalles yo tampoco soy un experto en eso, pero todos podemos aprender. Es interesante estudiar especialmente esos dos, esos dos movimientos interrelacionados, la revolución del 68, particularmente en Francia, y el movimiento hippie. También esto afecta el arte. Son cosas que están interconectadas. Entonces en el arte vamos a hacer música de otro modo. De otro modo. ¿Y cómo va a ser esa música? Pues ahora no importa tanto la armonía, me importa más bien el ritmo, no importa la palabra, me importa más bien la sensación y ahí tenemos el rock. Entonces empieza, es como una especie de acompañamiento a este movimiento cultural. ese rock llegará hasta auténticas expresiones de destrucción o de autodestrucción. Entonces, por ejemplo, está el rock metálico. Son esos conciertos en que cantantes drogados agarran, por ejemplo, un piano y lo despedazan, la gente aplaude. Las muchachas se desnudan en medio del concierto, la gente fuma su droga, es al mismo tiempo una especie de celebración del caos y una afirmación de la independencia. Es el yo que se revela frente a todas las imposiciones del pasado. Esa es la la cuna de la posmodernidad. El yo que se revela frente a todo lo del pasado. Podríamos decir que es una sociedad que redescubre su adolescencia. Una sociedad que se vuelve de repente toda adolescente y como típicamente sucede en la adolescencia pues viene la rebeldía contra los papás. Pero los papás aquí quienes son? Pero los papás son el pasado. Entonces, lo institucional parece inútil. Lo institucional parece peligroso porque lo institucional es lo que tiene los grandes relatos. ¿Cuáles son los antecedentes de la posmodernidad? Hemos escrito algunos aquí. La idea de autonomía que venía con mucha fuerza desde la modernidad es algo que se conserva pero al mismo tiempo se exacerba porque la autonomía de la modernidad era una autonomía racional. Kant pensaba en una autonomía pero a partir de gente que usa su cabeza, usa su razón. En cambio, la autonomía como pasa a la posmodernidad es la autonomía como simple afirmación del yo. Esto es lo que yo quiero ser. Pero está la autonomía. Ese es un antecedente. Si uno rastrea los antecedentes de la autonomía pues puede llegar hasta el siglo XV lo que dijimos. picó la mirando la puede pasar a Michel de Montaigne en el siglo XVI. Uno puede hacerle el recorrido a todo el camino de la autonomía. que sirva esto entre otras cosas para ser muy prudentes en el uso de la palabra autonomía. Lo digo porque hay modelos pedagógicos que exaltan demasiado la autonomía y la autonomía cuando se exalta por sí sola termina produciendo lo que vamos a ver más adelante y que no me ocupo ya completo en esa columna incluyendo el capricho. El ser autónomo que no responde ante nadie finalmente es el caprichoso. Entonces hay que tener cuidado con el uso de la palabra autonomía y del concepto de autonomía porque fácilmente si está desconectado de la responsabilidad social desconectado de la razón humana y desconectado del llamado de la trascendencia la autonomía se convierte en capricho y se convierte en una prisión del yo. Cuidado con eso. Este es un tema que repito tiene grandes implicaciones en la formación en la educación etcétera en la pedagogía. Otro antecedente de la posmodernidad lo que acabo de escribir el sueño se volvió pesadilla. La modernidad estaba anunciando la modernidad estaba anunciando que podemos ser felices y te encuentras con un mundo que vive en tinieblas en las tinieblas del miedo. Hace un par de años vi un documental sobre cuáles eran los instructivos que recibían las familias norteamericanas para el caso de que una bomba atómica estalle en tu ciudad. O sea imagínate cómo vive una familia así qué clase de vida es esa vamos a esperar a que estalle la bomba entonces les mandaban unos instructivos cómo hacer un refugio antinuclear en tu casa qué tienes que hacer qué tienes que acumular la gente se da cuenta que lo que está viviendo es una pesadilla y la gente siente como lo expresó Sartre la gente siente náusea entonces el sueño se nos volvió pesadilla y por consiguiente viene esto que escribimos aquí una desconfianza contagiosa no te creo no te creo Estado no te creo partido político no te creo sociedad no te creo iglesia y como no te creo entonces en quién me refugio en mí entonces la posmodernidad es una especie de refugio de refugio de cada uno en sí mismo pero un momento resulta que desde los tiempos de Heródoto y desde los tiempos de Heráclito era que quería decir no Heródoto desde los tiempos de Heráclito sabemos que la razón tiene un carácter universal esa era la tercera promesa de la modernidad la razón tiene un carácter universal si argumentamos me presentas tus razones te presento las mías llegamos a un acuerdo ya compartimos su mismo pensamiento y como hay una desconfianza radical no puse aquí la palabra radical pero ustedes sí les caben sus apuntes como hay una desconfianza radical y contagiosa entonces hay una especie de desprecio a la razón hay un escepticismo frente a la razón entonces es el refugio del ser humano en sí mismo pero no es el refugio racional entonces cada persona se esconde en su yo en la posmodernidad pero en qué parte de su yo no en el yo racional en donde se esconde en el yo del deseo en el yo del sentimiento la emoción el gusto esa va a ser la casa de la posmodernidad esas son las palabras claves que luego aparecen en parte allá al final es el gusto es el deseo es el sentimiento es la emoción por consiguiente nace un nuevo tipo de humanidad yo quiero yo quiero destacar que la posmodernidad no rompe completamente con la modernidad por eso hemos dicho que Habermas opina que la posmodernidad no es una cosa distinta de la modernidad sino es lo que él llama una modernidad tardía entonces hay que preguntarse qué es lo que conserva la posmodernidad de la modernidad fundamentalmente conserva tres cosas recuerdas que la modernidad ofrecía progreso tenía una promesa de progreso cada vez vamos a solucionar más problemas cada vez vamos a vivir mejor con menos esfuerzo y más felicidad la posmodernidad conserva una parte de ese sueño ¿en qué forma? en forma de progreso científico y tecnológico de manera que las generaciones posmodernas si creen en el progreso pero en el progreso de la ciencia y la tecnología ¿qué significa eso? significa que lo que nos digan los científicos es la voz autorizada y cada vez va a ser mejor sin embargo sin embargo acuérdese que el título dice brotar y declinar de la posmodernidad ya en nuestra época se está presentando el declinar de la confianza en la ciencia ¿y sabe qué ha acelerado ese proceso? la pandemia cada vez es más gente la que dice pues eso dicen los científicos pero ¿quién les cree? todo el movimiento antivacunas es un movimiento de profunda desconfianza en la ciencia ayer una persona amiga me escribió un largo correo porque yo he hablado en favor de que la gente se vacune y he hablado en público de eso entonces me escribió un largo correo muy muy respetuoso muy muy correcta esta señora y me presenta pues una larga argumentación para decirme no les crea no les crea a los laboratorios no les crea a los científicos no les crea porque ellos son los mismos que tienen intereses económicos porque son los mismos que es decir que aunque es cierto que en general la posmodernidad sigue creyendo en el progreso de la ciencia y la tecnología ya hay una desconfianza muy grande a ver te menciono otras desconfianzas con la ciencia que ya están hoy desconfianza frente a los alimentos genéticamente modificados se suponía que la ciencia nos iba a alimentar mejor yo me acuerdo hace años años atrás otra persona amiga me decía un día la ciencia nos va a alimentar a todos como se alimenta a los astronautas es decir nos darán exactamente los nutrientes precisos para que nunca tengamos problemas ni de triglicerios ni de todos los problemas que tenemos ni de triglicéridos ni de azúcares ni de nada nos darán la alimentación precisa oiga yo ya soy lo suficientemente viejo como para acordarme de gente que pensaba así pero eso va desapareciendo hoy hoy mucha gente le tiene terror a eso se comería usted carne hecha en laboratorio ya inmediatamente uno dice lo pienso y lo pienso y creo que no si usted le dan una hamburguesa y le dicen esta carne fue hecha en un laboratorio a partir de tales y tales cosas esta no es carne de vaca ni de cerdo ni de cordero ni de nada de eso esta es carne de laboratorio usted se come con más confianza la carne de laboratorio o la carne de vaca pues venga la carnecita de vaca yo creo entonces si hay desconfianza hacia la ciencia si hay desconfianza hacia la ciencia desconfianza hacia la ciencia con esto de la pandemia y les digo una cosa si quieren tómenme por profeta y si no no pero les digo que la humanidad no se va a reponer de la herida esta de la pandemia la desconfianza que se creó hacia la ciencia no se va a reparar esa no se repara la gente realmente siente que los científicos no son independientes la desconfianza hacia la ciencia que yo sepa empezó en Francia hay una cantidad de cosas que empiezan en Francia que impresión empezó en Francia escritos y artículos que decían la ciencia no es aséptica la ciencia es parcial la ciencia tiene sus intereses entonces es verdad que la posmodernidad conserva una cierta confianza hacia la ciencia pero hay áreas de desconfianza entonces mire la pandemia es una los elementos genéticamente modificados esos son otros le cuento otra la vigilancia eso de que nos tienen vigilados por todas partes cuando tú podías desbloquear casi todos estos celulares recientes tienen sistemas de desbloqueo por reconocimiento facial y eso puede producir un poquito de entusiasmo entonces yo hago así este por ejemplo no está habilitado yo hago así me mira y es como que me reconoce Windows tiene un sistema semejante que se llama el sistema Hello entonces Windows 10 Windows 11 tienen Hello que tú lo puedes habilitar en tu computador entonces tu portátil ve tu carita y listo te reconoce eso puede parecer simpático o cómodo pero cada vez más gente le desconfía a eso porque la misma tecnología que sirve para que mi portátil me reconozca facialmente es la tecnología que sirve para poner cámaras y cámaras y cámaras en todas partes y entonces ¿quién me está observando? ¿quién me está observando? hace años y hace años es 10 años más como 11 años vi un artículo una noticia que hablaba del país más vigilado del mundo en ese momento era Inglaterra parece que actualmente es China vigilado significa cantidad de cámaras que saben siempre donde estás tú es lo que llaman el gran hermano siempre te están observando y decía este artículo que en Inglaterra bueno concretamente en Londres desde que una persona sale de la casa hasta que la persona llega al trabajo pasa por cerca de 200 cámaras siempre hay alguien viéndote siempre y como es reconocimiento facial ellos saben que si eres tú entonces saben esta persona salió a tal hora de su casa hizo este recorrido aquí paró para tomarse un café salió se encontró con un amigo que sabemos cómo se llama ¿quién quiere vivir así? no queremos vivir así entonces hay toda una lucha por preservar la privacidad de modo que ese gran descubrimiento científico ese descubrimiento científico que permite supuestamente el reconocimiento facial produce una terrible desconfianza pero todavía está muy vivo el sentimiento el sentimiento de confianza en la ciencia todavía está muy vivo más que en la ciencia en aspectos de la tecnología la mayor parte especialmente de los jóvenes no quieren tener un teléfono viejo y un teléfono se vuelve oficialmente viejo a los 18 o 24 meses si tu teléfono tiene 24 meses tu teléfono es oficialmente viejo nadie quiere tener un teléfono viejo entonces quiere decir que le creemos todavía a la tecnología en eso le creemos le creemos a la tecnología en muchas cosas de la medicina cuando una persona está enferma con mucha frecuencia busca el mejor tratamiento posible ¿cuál es el tratamiento de punta en esto? cuando llegan noticias que nos dicen por ejemplo que hay nuevos tratamientos para abordar el Alzheimer pues todos los que estamos aquí podemos sufrir de Alzheimer en un momento dado o en Parkinson o de Parkinson o de mencia senil la gente si le cree a eso es decir hay la idea de que tarde o temprano llegaremos a dominar también esas enfermedades si queda bastante del sueño del progreso queda bastante en la ciencia y la tecnología estamos hablando de que se conserva que más se conserva en la posmodernidad de la modernidad se conserva el marco democrático ninguna persona salvo contadísimas excepciones ninguna persona especialmente ninguna persona joven ve posible otro sistema de gobierno que no sea la democracia la democracia es el sistema de gobierno llamémoslo así por default democracia si se encuentran si se encuentran algunos jóvenes que dicen no yo me he encontrado con gente por ejemplo en España me he encontrado gente que dice no mejor la monarquía pero no esta monarquía medio simbólica que hay ahora sino la monarquía carlista entonces son los carlistas vamos a volver a los reyes cuando los reyes mandaban pero esos son excepciones son grupos minúsculos la inmensa mayoría de la gente tiene la idea de que el marco democrático es lo que sirve hasta el punto de que el marco democrático se considera la instancia suprema de discernimiento ético en la posmodernidad oye esas palabras instancia suprema de discernimiento ético también me pasó en España hablando con alguna joven sobre el tema del aborto entonces ella se cansó de hablar con un suramericano suramericano no entiende nada nosotros los europeos si entendemos entonces la muchacha esta me dice mira no se como sea en tu país pero aquí ya es legal y punto y ahí acabo la conversación para ella aquí ya es legal ese es el razonamiento postmoderno es decir no importa si las cosas son buenas o son malas no importa si son correctas o incorrectas lo único que interesa es aquí es legal se acabó o sea que la herencia democrática que es una herencia que viene de la modernidad se conserva en la postmodernidad y que otra cosa se conserva el mercado el mercado es un invento de la modernidad pues unido a la revolución industrial unido al sistema capitalista ese trío es 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 el triángulo es el tripo de fundamental de los sistemas económicos modernos en occidente tú tienes modernidad que significa racionalidad tienes revolución industrial que significa tecnología cada vez mejor tienes sistema capitalista y sobre eso sobre ese trípode apoyas el mercado y el mercado el mercado es algo que le encanta a la gente nadie quiere vivir nadie digo de los países occidentales nadie quiere vivir en un país con pocas opciones si hay algo que nos fascina es poder escoger entonces el mercado que es una herencia o sea el mercado capitalista con libre competencia con abundancia de productos con posibilidad de elección que es una herencia de la modernidad la posmodernidad lo abraza sin problemas si me gusta eso me gusta ir al supermercado y encontrar lo que yo quiera eso me gusta es interesante ver que cuando fracasó el comunismo en el modelo soviético cuando fracasó el comunismo soviético lo primero que buscaron los jóvenes y jóvenes adultos en esos países no fueron las iglesias no no fueron las bibliotecas lo primero que buscaron fueron los McDonald's lo primero que se quiere es quiero más opciones de compra y el gran avance la gran penetración en lo que era el comunismo soviético no es el pensamiento occidental no es la estructura política lo que entró con fuerza fue el mercado el mercado es una realidad prácticamente global incluso en China en este momento pues no soy experto en esos temas pero en este momento he leído algunos que dicen que China tiene un gobierno nominalmente comunista que básicamente significa que hay un solo partido que lo controla todo o sea la política es política comunista pero la economía cada vez es más difícil de distinguir de la economía capitalista de tal modo que un supermercado en Shanghai por ejemplo muy semejante a lo que te puedes encontrar en San Francisco o lo que te puedes encontrar en Amsterdam el mercado es una realidad global con la cual no pelean los posmodernos el millenial que así los llaman a veces el millenial más revolucionario no quiere los mercados o mejor dicho las tiendas del mundo soviético nadie quiere volver a esa época nadie que a mí me digan que tengo que comer de que hay abundancia de que hay escasez que a mí me digan no 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 yo quiero escoger yo yo quiero entonces el mercado es un sobreviviente de la modernidad que otro sobreviviente tenemos muy muy entre comillas ahí lo puse entre comillas muy entre comillas la llamada fraternidad el postmoderno el hombre postmoderno por supuesto la mujer postmoderna también el hombre postmoderno ama una cierta fraternidad por eso la pongo entre comillas esa fraternidad esa cierta fraternidad en que consiste por ejemplo en la alegría de encontrar otras culturas como hemos mencionado brevemente en otro de estos capítulos al hombre postmoderno le encanta viajar y viajar es eso te gustaría conocer jóvenes de Japón de Australia finlandeses africanos o sea como son los jóvenes africanos como son pues interesante conocerlos entonces hay una especie de fraternidad pero es una fraternidad basada no en una auténtica unión social o política sino en una fraternidad llamémoslo así del sentimiento de la emoción mucha gente se siente feliz de tener en sus redes sociales tengo un amigo holandés tengo una amiga suiza hace poco me conecté con una persona muy interesante en Turquía tengo dos amigos en Guinea Ecuatorial eso es una felicidad es decir si queda algo si queda algo de la idea de la fraternidad pero esta es una fraternidad llamémosla blanda porque la fraternidad de la modernidad era una fraternidad dura la fraternidad dura es la fraternidad de Marx es la internacional socialista es el mantener vínculos económicos culturales políticos abiertos que garantizan un solo sistema para el mundo entero esa fue la aspiración de Marx y de Engels por supuesto esa era la aspiración de ellos pero la fraternidad de esta del mundo postmoderno no es esa fraternidad dura es la fraternidad de mis amiguis entonces tengo amiguis mi última adquisición es un amigo tailandés y en que te entiendes con el bueno pues yo algo estudié francés en el colegio y este también sabe francés y ahí nos escribimos en francés y tengo mi amigo de Tailandia es una fraternidad así medio anecdótica medio sentimental quiere decir que te gusta el sistema político de Tailandia o que quieres que cambien no, no, no que siga Tailandia allá con su monarquía rara y que siga con lo que ellos tienen y yo sigo con lo mío pero me parece simpático tener mi amigo tailandés es una cosa simpática por lo mismo les encantan los intercambios a todos los muchachos les encantan los intercambios o a casi todos pues por lo menos de los que yo conozco todos entonces me voy y te vas para donde bueno voy a hacer un semestre en Dinamarca pero tú no sabes nada de danés no pero es que este es un programa internacional todas las clases son en inglés y por supuesto todos los muchachos todas las chicas quieren saber inglés todas a veces sufren con el inglés pero quererlo saber si lo quieren saber ¿por qué? porque el inglés te permite conectarte con una amplia fraternidad entonces voy a pasar seis meses en Dinamarca y después vuelvo con un álbum lleno de fotos abrazado a mis amigos amaneciendo en la playa teniendo una fiesta las comidas típicas entonces hay que tomarle las fotos a las comidas ¿y eso qué es? no es un plato típico de Dinamarca a un plato típico de Dinamarca y compartiste eso sí y fue una velada maravillosa y nos reímos mucho y cada uno cantó un canto de su país y todos hermanos y todos unidos o sea sí queda algo de esa fraternidad pero es una fraternidad blanda sentimentaloide que en realidad no va muy lejos a menos que entre el tema laboral pero atención el tema laboral no conecta con la fraternidad el tema laboral conecta con el mercado entonces una gran cantidad de jóvenes quieren trabajar en el extranjero mis sobrinos yo tengo tres sobrinos vivos uno que murió yo tengo tres sobrinos vivos pero todos ellos se sienten ciudadanos del mundo ciudadanos del mundo lo cual tiene cosas buenas o sea no vamos a decir que eso es malo hablemos un poco no está en el tablero hablemos un poco de las cosas buenas que trae la posmodernidad y vamos a subrayar tres tres cosas buenas que trae la posmodernidad la primera es la recuperación del ser humano como único e irrepetible precisamente por su énfasis en el sujeto que eso si está escrito ahí precisamente por el énfasis en el sujeto la posmodernidad la posmodernidad devuelve el valor a la persona la persona es única esto ha llegado también a nuestras comunidades religiosas yo tengo una tía religiosa ya bastante mayor ella es también dominica dominica de la presentación pertenece a la provincia de Medellín que yo en este momento no me acuerdo si era en sus tiempos era una sola provincia o eran dos provincias que tenían las dominicas allá ahora todas las comunidades están reagrupándose reagrupándose bueno ella era o es mejor dicho de la provincia de Medellín esta tía mía cuenta que en la época de ella eran noviciados de 30 si ya eran 30 eran muy poquitas 40, 50 la iglesia el templo de la casa provincial de las dominicas de la presentación en Medellín es una cosa impresionante ¿por qué era tan grande? porque así se requería por el número de religiosas o sea tú ponte a pensar son dos años de noviciado cada grupo con 40 hermanas ya son 80 novicias eso es una cosa que lo hace alucinar a uno como dicen nuestros españoles uno alucina 80 novicias pero es que además había 35 postulantes es que además había 50 profesas temporales entonces a duras penas quedaban las maestras que tenían que sentarse en unos butaquitos porque ya no cabía más gente en esa capilla eso es algo eso es un sueño ¿no? tener tanta gente pero hablando con mi querida tía religiosa ella me dice que también había un poco de masificación en aquella formación porque imagínate una maestra que tenía 40 novicias ¿a qué horas esa maestra llega a conocer a cada una de esas religiosas? las constituciones que tuvieron las dominicas de la presentación en aquellos años pretéritos indicaban que la superiora general que no sé qué nombre tiene propiamente entre ellas la superiora general tenía que hacer visita claro lo que llaman visita canónica bueno visita las casas y en las casas de formación tenía que hablar con cada religiosa pero entonces resulta que hay 60 novicias ¿cómo hace una superiora general para hacer una visita a una casa de esas y hablar con 60 novicias sin contar las otras hermanas? entonces parecía un chiste pero las conversaciones con la superiora general duraban entre uno y dos minutos no estoy exagerando entonces llegaba la novicia el término que ellas utilizaban porque seguía utilizándose el francés en aquella época era mamère no mamère mi madre ¿no? o madre mía bueno no sé mi madre entonces mamère era la la superiora ¿no? entonces entraba la novicia mamère la superiora pues ya chapuceaba algo de español y la otra hablaba un poquito de francés se saludaban ¿y cómo estás? muy feliz muy feliz de saludarla bueno gracias gracias la santísima virgen te bendiga que te bendiga y ve saliendo ve saliendo y merci beaucoup y se acabó y se acabó entonces pues muy hermoso tener esos noviciados pero dicho por la gente que vivió esa época era una formación masificada esa es una realidad por lo menos en esa comunidad y en otras que conocí nosotros los dominicos teníamos los gigantescos conventos por ejemplo el convento de nosotros los dominicos en Nimega dicen que es el convento más famoso que ha tenido la orden en toda su historia después tuvieron que venderlo a pedazos y volverlo esta parte universidad esta parte hotel esta parte no sé cuánto los conventos de los dominicos en Salamanca yo no he ido a Salamanca he estado en España algunas veces no he ido a Salamanca porque no he ido a Salamanca porque tengo que prepararme para llorar o sea lo que fue Salamanca para los dominicos y llegar ahora y encontrar casi todo vendido arrendado entregado incomodado no sé cuánto el convento de los dominicos en Alcobendas por allá en las afueras de Madrid ay Alcobendas por Dios eso era una cosa pero monumental bueno uno se admira de lo que había en esa época pero no nos digamos mentiras había un poco de masificación en ese tiempo y lo más importante era lograr que la gente marchara como se formaba en aquellos tiempos se marchaba se marchaba se formaba particularmente en tres claves primera clave el deber el deber usted hace lo que tiene que hacer hermana usted tiene que estar por encima de su sentimiento su gusto su simpatía su antipatía usted hace lo que tiene que hacer el deber segundo la devoción y tercero la fidelidad a la regla usted hace su deber usted ¿cuál fue la otra que dijimos? la devoción usted mantiene su devoción usted tiene que ser piadosa y además cumpla cumpla el reglamento cumpla la regla para que muera santamente se va a derecha para el cielo esa es la promesa esa es la promesa entonces era una formación que tenía que garantizar eso que tenía que hacer la maestra novicias tenía que formar desde muy pronto tenía que formar a las hermanas en eso había una cantidad de recursos para eso una cantidad de recursos pero pues esa es una historia que quizás podremos conversar en otro ambiente o en otro momento entonces lo aclave ahí era el deber la devoción y el cumplimiento deber, devoción cumplimiento y una buena maestra novicias en dos años las dejaba listas esas muchachitas caminaban derechitas organizaban su tiempo sabían tener cuidado de su ropa y de sus poquitas cosas porque no tenían nada eso era una vida estoica era una vida de un sacrificio absoluto no tenían nada yo alcancé a conocer algo de eso acuérdese que ya tengo mis años yo de niño conocí un poco de cómo eran esos conventos y siendo niño niño inocente en aquellos años yo miraba esas habitaciones de las religiosas y decía pero es que no tienen nada no tienen nada absolutamente era el deber la devoción el cumplimiento deber devoción cumplimiento deber se murió listo cuando se muere que se hace entonces se pone en una placa de piedra murió como murió con el deber la devoción y el cumplimiento murió conclusión está en el cielo y se acabó lista lista la hermana siguiente contingente ingresar bueno eso funcionaba la comunidad religiosa más numerosa que ha tenido Colombia son las hermanas de la presentación en su punto máximo en su clímax las hermanas de la presentación tenían más de tres mil religiosas en este país donde no estaba el estado colombiano donde no llegaba la policía nacional donde a duras penas iba el cura celebrar misa una vez a la semana o una vez al mes ahí estaban las hermanas de la presentación y que crees de esas hermanas había comunidades que eran de tres religiosas pero las tres hermanas tenían claro el deber la devoción el cumplimiento de manera que funcionaban eran hermanas que funcionaban 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 o sea que era un sistema exitoso a su manera era un sistema exitoso pero eso también tiene peligros eso también tiene peligros porque porque el ser humano tiene su riqueza propia también y tiene sus heridas propias entonces como este servidor de ustedes ha tenido ocasión de ofrecer retiros espirituales y cursos a religiosas de muchas edades y de muchas comunidades entonces uno se entera también de muchas cosas entonces uno se entera por ejemplo que la hermana Segismunda hace 28 años no se habla con la hermana Hipoplasia entonces Hipoplasia y Segismunda no se hablan pero si tú conversas con hipoplasia Hipoplasia tiene claro su deber profesora en su colegio hermana hace cuantos años es profesora en el colegio pues a ver permíteme sumar permíteme sumar creo que ya son como 56 años que soy profesora en este colegio y esa hermana está en su salón de clase puntual el deber y esa hermana no te falla un laudes y esa hermana conoce el reglamento y conoce todo y cumple pero no se habla con Segismunda Segismunda cumple su deber Segismunda hace su rosario Segismunda ¿cuál era la otra? cumple pero no se habla con hipoplasia entonces ahí vienen unos cuestionamientos la posmodernidad viene a destacar la unicidad de la persona no tratemos a las personas como lo dijo hermosamente alguien la frase no es mía no tratemos a las personas en serie sino en serio está bonita está bonita la frase y hoy por hoy entonces casi estamos en el otro extremo cada muchachita que va llegando hablo de muchachita porque estoy hablando de una congregación femenina pero es lo mismo con los hombres lo mismo cada muchachita que va llegando va llegando desde su unicidad su unicidad absoluta sepan y entiendan hermanas que soy única ¿ah tú eres única? sí soy única desde chiquita soy única absolutamente única mira aquí tenemos esta costumbre no sé no sé si aceptaré esa costumbre soy única entonces es complicado o sea por supuesto que yo no estoy queriendo volver nostálgicamente a esa formación en serie ni me gusta eso de mamer y minuto cuarenta segundos y y que la santísima virgen te bendiga no yo no quiero volver a eso el gran desafío hoy indudablemente es el balance ¿cómo hacemos para que la formación no sea en serie y tampoco sea en capricho? porque es que hay gente que quiere la formación en capricho entonces todos mis procesos son absolutamente únicos absolutamente únicos y si el y si no encajo la culpa la tiene el sistema acuérdate que eso fue lo que nació de aquí de los antecedentes el hombre posmoderno la mujer posmoderna siempre tiene a quien culpabilizar y siempre la culpa la tiene la institución lo que pasa es que no han sabido formarnos imagínate cómo será de vieja la posmodernidad la posmodernidad tiene ya por lo menos sus 60 si no 70 años eso no es de hace poquito cómo será de vieja la posmodernidad que yo me acuerdo en mis años de formación por allá en mi tiempo de filosofía de teología mi formación me acuerdo una reunión de nosotros frailes estudiantes y entonces uno de mis compañeros de aquella época se levanta y dice no han sabido formarnos o sea la culpa siempre está afuera el problema no soy yo yo soy único único lo que pasa es que aquí nadie me ha sabido entender nadie nadie me entiende entonces entra la hermana al aspirantado o al postulantado y pone un letrero en su cama que dice el letrero la incomprendida nadie me ha entendido nadie soy profundamente incomprendida nadie sabe y es muy curioso porque claro en la época de mi tía que ya tiene más de 80 pero que no se entere no sé si va a mirar este video ella en los tiempos de mi tía no existía la palabra incomprensión la maestra sencillamente sabía o creía que sabía y le hacía entender a todas las otras que ella sabe como es el ser humano que ella sabe como es la mujer y que ella sabe como es la vida religiosa o sea usted no es ningún misterio para mi usted es una más así que devuélvete a la fila y a marchar un dos un dos un dos a marchar tú no eres aquí la excepción el pecado más grave en la formación antigua pero antigua antigua como ustedes son tan jovencitas todas no sé si les tocó eso pero en la formación antigua antigua el pecado que había era ser diferente ese era el pecado tú eres a marchar entonces la generación postmoderna siempre tiene ese letrero en la cama cuando se levantan de su cama se lo ponen en el pecho la incomprendida nadie me entiende nadie me comprende aquí cada una no sé oiga yo hago sumas en este momento de la cantidad de personas eso se lo he oído más a mujeres que a hombres pero es igual en los hombres es que este es un tema cultural esa idea de que yo soy tan rara a mí me pasan unas cosas tan raras uy la cantidad de gente a la que yo le he oído eso es que yo no sé a mí me pasa mire esto no le pasa me acuerdo una amiga que tiene ese dicho esto no le pasa sino al chapulín colorado y a mí ella es la rara ella es la excepción pero no lo dice con amargura no 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 sino es una conciencia viva de la de la absoluta unicidad que tiene otra cosa buena que tiene la posmodernidad es que tiende a ser más respetuosa precisamente de los espacios y los sentimientos de otras personas les voy a contar una anécdota según se mire triste dramática o cómica de los dominicos pero te estoy hablando de hace 70 años unos 70 60 70 años porque las cosas siempre han sido muy semejantes en las comunidades resulta que en aquellos tiempos la gente tiene que marchar ¿no? se le murió la abuelita esto es verídico ¿eh? se le murió la abuelita a uno de los religiosos que era lo que ustedes llamarían junior nosotros lo llamamos fraile estudiante votos temporales se le murió la señora abuelita a uno de estos ¿se murió? bueno y entonces le dice el maestro maestro de estudiantes le dice al pregunta ya al grupo bueno levántense los que tengan la abuelita viva Pedro José puede quedarse sentado esa era la manera de decirle que se le murió la abuela o sea es una cosa brutal esto pasó ese tipo de chistes existen porque eso pasó era una cosa así brutal y yo me he encontrado con sacerdotes muy mayores y con religiosas muy mayores por supuesto de otras congregaciones porque a vosotras apenas os estoy conociendo me he encontrado con sacerdotes muy mayores que tienen todavía la herida de que se me murió mi papá y no pude ir al entierro se murió mi abuelita y no puedo ir al entierro ahora los postmodernos se duelen porque el gato de la casa se murió y no pude ir a hacer los ocho días de luto o sea es que también vamos de extremo a extremo esto hay que tenerlo en cuenta pero en general los postmodernos son más respetuosos más considerados con el sentimiento de la otra persona lo que la otra persona está viviendo ese tipo de tratamiento brutal espartano seco que cultivaba el estoicismo que resecaba el sentimiento siendo yo un muchacho tienes que quitarme por lo menos unos 45 años una cosa así siendo yo un muchachito yo asistí a un retiro espiritual con un sacerdote de la vieja ola a mi el retiro no me gustó este señor solo hablaba de la condenación eterna y ese tipo de cosas hoy nos fuimos al otro extremo hoy nadie se condena no sé qué hará Dios porque hace 70 años se condenaba la mayoría hoy nadie no sé cómo funciona Dios con eso pero a mi el retiro no me gustó yo era un adolescente el retiro no me gustó me parecía así admirable este sacerdote porque se veía como muy como muy convencido a uno de joven siempre le impacta a la gente convencida aunque uno no esté de acuerdo con todo lo que ellos digan la seguridad dice aquí nuestra amiga entonces cuando terminó el retiro pues yo como muchacho digamos bien educado pues me fui a darle las gracias pues este sacerdote no dejaba que nadie se le acercara porque él era estoico cuidado con el contacto físico cuidado con el abrazo abrazo de una mujer jamás jamás y de un hombre si es mi tío el papá ya se le había muerto abrazo solo del tío tacto de mujer nunca jamás oiga entonces yo me acerqué y él cargaba un crucifijo casi a la manera de obispo él cargaba un crucifijo grande al pecho entonces yo pensé que me iba a exorcizar sacó el crucifijo yo no le entendí y entonces me dijo béselo bueno yo besé el crucifijo ese era el único acto de afecto que se podía tener con él besar el crucifijo tocarlo jamás darle la mano nunca oye eso es enfermizo eso no puede ser sano eso no puede ser sano entonces en una formación antigua estamos hablando fácilmente de hace 80 años en una formación antigua era importante secar la emoción en el religioso el religioso no debía tener mucha emoción ni mucho sentimiento los únicos sentimientos que podía tener eran sentimientos de compasión hacia los pobres y los pecadores que tenga sentimientos de compasión hacia los pobres sí y que los sirva sí eso sí y sentimientos de compasión hacia los pecadores sí como para que te sientes a confesar 12 horas perfecto pero otros sentimientos muy pocos de ese extremo fácilmente nos vamos al otro extremo entonces es el sentimiento permanente la posmodernidad tiene cosas buenas entonces el recuperar la conciencia de la unidad perdón de la unicidad de la persona el respeto hacia los sentimientos eso es importante una cierta calidez eso también es bueno y un cierto sentimiento iconoclasta es decir eso se nota especialmente entre los jóvenes ese no creerle demasiado a la autoridad no le creen demasiado a la autoridad entonces por eso el joven de una vez te va tuteando ¿no? bueno aquí llegó la madre general la madre general imagínate lo que era la madre general era mamer en tiempos de mi tía la madre general esas religiosas que siempre estaban con la columna vertebral a prueba de escoliosis esas hermanas que estaban siempre derechas cuando llegaba la madre general más derechas todavía ahora llega la madre general y la saludan las jovencitas ¿qué tal estuvo tu viaje? ¿qué te dieron de comida? es la madre general por Dios por favor respete no la estoy respetando le estoy preguntando ¿qué le dio de comida? pues me ha sentado un poco mal ¿te dio diarrea? ¿es la general? se le habla o qué a la general no le da diarrea también la general tiene sus diarreas también de vez en cuando entonces es un poquito iconoclasta ese poquito iconoclasta es interesante a mí no me molesta ¿realmente a mí nunca me ha molestado que me traten así con confianza? pues no sé tal vez por lo que uno es pecador y le ha tocado confesarse tanto entonces uno dice verdad que es que somos barro que tanto ponerse uno con tantos ahí títulos y tantas jerarquías ¿no? bueno entonces tiene sus cosas buenas la posmodernidad conciencia conciencia de la unicidad de la persona respeto por el sentimiento el cómo se siente la otra persona una cierta calidez en el trato y un cierto modo iconoclasta eso hasta cierto punto es bueno hasta cierto punto es bueno este papa este papa sabe aprovechar eso entonces viste por ejemplo estas son escenas que todos recordamos viste por ejemplo el caso de ese niño que entonces le quitó el el solideo ¿no? y el papa no le pone problema eso o sea tú imagínate en la época de un Pío XII ¿no? ese niño quedaba excomulgado hasta la décima generación entonces yo digo que un cierto iconoclas iconoclasma ¿cómo se llama? el sustantivo bueno ser un poco iconoclasta hombre tiene una cosa buena nos ayuda a recordar que de verdad y ante todo somos en primer lugar hermanos a veces toma por sorpresa ¿no? nuestros últimos superiores generales nosotros los llamamos maestro de la orden nuestros últimos superiores generales son todos así son gente tan sencilla desde que yo entré a la orden de hecho son gente tan sencilla tan descomplicada complicada se sientan a compartir los alimentos con cualquiera no le ven problema yo tuve un maestro de la orden que cuando él iba a sus viajes misioneros él lavaba su propia ropa él la lavaba claro vivía con la ropa arrugada porque plancha no cargaba pero eso no le importaba mucho a la gente o sea yo creo que esa sencillez tal vez es la palabra que estoy buscando esa sencillez que la posmodernidad ha recuperado es muy interesante sé que estamos un poco pasados de tiempo pero tenemos que hablar de la evolución de la posmodernidad y los riesgos que trae entonces la posmodernidad le va a dar gran importancia al sujeto gran importancia a la emoción gran importancia a la experiencia y aquí poseemos problemas aquí poseemos problemas cuando se le da tantísima importancia a la experiencia y se le da tantísima importancia al sujeto ahí poseemos problemas ¿por qué? porque entonces en el mundo postmoderno la persona va formando dentro de sí reductos de privacidad en mi mundo afectivo nadie se mete ese es un reducto de privacidad en la formación que tuvo mi tía de la presentación nada era privado nada me perdonan lo que voy a decir lo digo con todo el respeto al mundo de tu ropita interior en adelante nada era privado nada era privado todo estaba así siempre como a la vista en el mundo postmoderno el énfasis en el sujeto el énfasis en la emoción y el énfasis en la experiencia hacen que la persona vaya formando sus reductos de privacidad estas son mis redes sociales entonces varios religiosos y religiosas empiezan a tener varios mundos entonces en un cierto sentido pertenezco a la comunidad pero en otro sentido yo tengo mi círculo de amigos estos son mis amigos y la comunidad no se mete con mis amigos y mis amigos no se meten con la comunidad en más de una ocasión esto trae como se podía esperar esto trae situaciones muy complejas por ejemplo en materia de castidad es inevitable que suceda hasta donde llegan mis datos sucede más con los hombres que con las mujeres pero ya hay casos de mujeres ya hay casos de mujeres son mis redes sociales entonces en mis redes sociales donde yo tengo mis emociones porque yo soy un sujeto autónomo soy un sujeto autónomo que tiene sus propias experiencias es un tema que está apenas en discernimiento en mi comunidad nos encontramos con eso por ejemplo que hacer cuando un fraile de filosofía de teología tiene su tiktok una de las redes sociales más populares de hecho es la red que más ha crecido en los últimos meses en volumen de tráfico de internet la red que le gana a todas se llama tiktok es la red que le gana a todas pero en tiktok hay de todo hay de todo incluyendo grandes dosis de pornografía incluyendo grandes dosis de una afectividad que va para cualquier lado han descubierto redes de pederastas han descubierto círculos de homosexuales han descubierto clubes de lesbianas de transexuales y hay de todo entonces que puede hacer una comunidad cuando una persona se refugia en su tiktok cuando una persona vive más afectivamente en su tiktok que en su comunidad entonces se presentan unos fenómenos muy complejos fenómenos que en este momento no tienen respuesta prácticamente en ninguna parte hasta donde yo alcanzo a ver fenómenos como este mutismo en la comunidad en la comunidad silencio cumplo con lo que tengo que hacer hablo lo mínimo lo indispensable pero como decía el antiguo refrán luz de plaza oscuridad de casa de tal manera que esta persona en sus redes sociales es otra persona es otra persona como mi convento es casa de formación ese caso lo tenemos creo hasta donde yo alcanzo a ver puedo ser el último de los ingenuos pero hasta donde yo alcanzo a ver creo que la presencia de nuestros frailes en esas redes ha sido muy transparente porque es que claro esas redes están hechas para que tú produzcas tus espacios de privacidad ¿cuál es la herramienta para los espacios de privacidad? silenciar bloquear entonces ¿qué pasa por ejemplo cuando una religiosa tiene su red social que la abrió con un correo que nadie sabe cuál es y tiene bloqueado a todo el mundo? eso efectivamente es exactamente lo mismo que si ella tuviera una puerta para salir del convento una puerta de la que solo ella tiene la llave en esto se presentan situaciones afectivas repito situaciones sexuales han pasado escándalos ya en mi comunidad hemos tenido algunos casos de escándalos con padres mayores que se ponen a hacer sus exploraciones ahí en redes y resultan cosas raras o metidos en unos líos raros o sea no estoy hablando aquí de lo hipotético estoy hablando de lo que está pasando pero además de eso no es solo el tema afectividad y castidad hay otro tema que si se quiere es más complejo y es el tema de la vida espiritual recuerdas lo que dijimos aquí ¿no? que la posmodernidad ha conservado el tema del mercado y la filosofía del mercado es yo escojo yo escojo mis amigos eso puede traer como he dicho dificultades de afectividad de castidad yo escojo mis amigos pero es que el tema no es solamente ese el tema es por ejemplo yo escojo mis autores que yo leo yo escojo mi espiritualidad y mi espiritualidad se vuelve otro reducto de privacidad en mi espiritualidad nadie se mete entonces yo me he encontrado con sacerdotes de comunidad religiosa que creen en el poder magnético de los cuarsos entonces los cuarsos es importante los cuarsos para canalizar la energía el mundo es complejo no lo sabemos todo los cuarsos ok entonces tú crees en los cuarsos muy bien tuvimos el caso de un padre ya mayor que por las mañanas caminaba descalzo en el pasto para absorber la energía no estoy inventándome nada en Irlanda donde estuve hay una oleada impresionante de nueva era que ha agarrado especialmente a religiosos y religiosas entonces los talleres de algunas de estas religiosas tienen nombres como esto hacernos uno con el cosmos entonces ¿qué significa eso? y como nadie se debe meter en lo mío porque lo mío es mío yo soy yo yo soy única este es mi camino espiritual mi camino espiritual hace bastantes años hace como 30 años la congregación para la doctrina de la fe sacó un documento específicamente sobre esto de la nueva era específicamente y nos habla de cómo beber de la fuente de Cristo hay muchos religiosos y religiosas que no están bebiendo de la fuente de Cristo no les interesa la fuente de Cristo o mejor dicho a Cristo lo respetan claro claro pero para ellos Cristo es uno más uno más y como resulta que la nueva era y resulta que la posmodernidad le tiene alergia a los relatos grandes a los relatos dominantes y el cristianismo es el relato dominante y es el relato grande por excelencia entonces a mí no me vengas a imponer una manera de ver a Cristo es muy paradójico porque la posmodernidad como dijimos en su momento tiene una cierta calidez pero la calidez desaparece cuando hay un desacuerdo imagínate lo que me pasó hace una semana yo les traigo siempre noticias de última actualidad mira lo que me pasó hace una semana resulta que un ex profesor de nuestra universidad ex profesor de teología publicó una cosa en su red social en ese caso en Whatsapp en un estado de Whatsapp publicó una cosa sobre cómo se oponían el dogma y el amor es decir que cuando nos volvemos dogmáticos cuando tomamos demasiado a pecho demasiado en serio con demasiada fuerza la doctrina nos volvemos inflexibles intolerantes y crueles con los hermanos bueno yo le mostré mi desacuerdo yo le escribí pues a ver fuimos colegas él ya no trabajaba con nosotros pero fuimos colegas entonces le escribí y le dije pero es que no estoy de acuerdo contigo estás creando división en la iglesia entonces mira la primera respuesta que me da yo tengo autoridad académica para hablarle a usted al mismo tono parece una respuesta innecesariamente agresiva pues si yo soy doctor en teología y él es doctor en teología y que pasa con eso acuérdate que yo soy también un poco iconoclasta si pues yo soy doctor en teología del milltown institute de irlanda ese es mi título y tú eres doctor en teología no sé dónde qué pasa con eso entonces le digo yo bueno entonces conversemos por qué se oponen el dogma y el amor respuesta fray Nelson bloqueado entonces la posmodernidad aunque alardea de calidez y alardea de esta fraternidad que por eso la puse entre comillas en realidad no tolera el diálogo en el momento en el que tú me vayas a decir algo de lo que yo no estoy convencido de lo que yo no estoy convencida entonces te bloqueo y hay muchas maneras de bloquear en las redes sociales bloquear pues son dos o tres clics bloqueado ya no me vuelve a llegar nada de ese señor pero mira lo que está pasando antes la virtualidad copiaba a la realidad ahora la realidad copia copia la realidad copia a la virtualidad entonces hay gente que está bloqueando a otras personas en la vida real como se bloquea por eso dije copia por eso como se bloquea una persona en la vida real hablo lo indispensable con esa persona lo indispensable y solo lo indispensable esa es la manera de bloquear y como se bloquea al superior yo sé que esta es información confidencial que no debería decirla porque puede ser usada de modos violentos como se bloquea al superior no se le responde o se le desacata olímpicamente ya está es decir usted para mí no significa nada yo he estado en tres ocasiones he estado en el consejo de provincia de mi comunidad y he visto sufrir tanto a los provinciales tanto tanto me contaba uno de ellos que otro religioso de mi comunidad casos de la vida real porque es que uno tiene que hablar de la realidad esto no son hipótesis no son teorías esto es la vida real le dice un religioso recién elegido este provincial le dice un religioso le dice a este que se caían muy mal y ambos muy postmodernos pero más postmodernos el otro que el provincial y mira lo que le dice usted nunca va a ser mi provincial yo no le voy a formar problema pero usted nunca va a ser mi provincial eso se llama rebeldía pura rebeldía pura y hay un problema muy grave que tenemos en la iglesia católica y lo voy a decir aquí sabiendo que esto se está grabando y es que en este momento tomar medidas disciplinarias es extraordinariamente difícil ¿por qué? porque estas personas que solo creen en el sujeto y sus decisiones estas personas tienen una absoluta conciencia de sus derechos entonces cualquier cosa que tú me vayas a decir o me vayas a hacer mis derechos yo merezco respeto mi dignidad permiso mi dignidad mi dignidad mis derechos entonces yo le voy a desobedecer a usted dice el personaje yo no te estoy ofendiendo no te estoy ofendiendo por el hecho de decirte que se necesita tu trabajo en otra parte yo no te estoy ofendiendo por eso pero es que ese no es el lugar para mí usted no ha tomado en cuenta mis circunstancias y sus circunstancias cuáles son los amigos las amigas que tiene la familia que tiene donde está acomodado etcétera entonces yo soy inamovible y soy inamovible ¿por qué? porque esos son mis derechos entonces ahí va apareciendo en nuestro programa anterior yo lo llamo así en nuestro capítulo anterior hablábamos del colapso de la modernidad hermanas queridas les estoy describiendo el colapso de la posmodernidad las comunidades religiosas no podemos sobrevivir así así de sencillo si estamos sobreviviendo porque este tipo de fenómenos de rebeldía pura o de escándalos afectivos o sexuales son todavía marginales si se dan historias si se dan claro pues ya les he dicho que se han dado y se han dado en mi comunidad ¿para qué me voy yo a presentar aquí como si nosotros fuéramos buenos ni nada somos del mismo barro que todo el mundo? pero te digo una cosa una comunidad religiosa no puede sobrevivir así no se puede no se puede sobrevivir cuando lo único que importa es el presente dime cómo construye una comunidad si no sabes si el día de mañana vas a decir hermanas siempre siempre voy a ser de la sagrada familia ya cuando empiezan así ya uno sabe para dónde va eso siempre voy a ser de la sagrada familia es decir para mí para mí esto me ha marcado me ha dejado unas experiencias tengo recuerdos tan hermosos por ejemplo esa vez que todas lloramos me acuerdo fue algo tan bonito cuando me celebraron el primer cumpleaños yo me llevo recuerdos muy bonitos muy bonitos pero creo que este ciclo se cierra dime qué comunidad se puede construir así dime qué comunidad se puede construir si cualquier persona cierra el ciclo y perdón la expresión cuando se le dé la puerca gana dime qué comunidad se puede construir pero es que el problema no es sólo de las comunidades religiosas yo doy estos ejemplos pues porque estamos entre religiosos pero es exactamente el mismo problema con los matrimonios esta misma gente es la gente que luego si sale de la comunidad y se casa o si no entra a la comunidad y se casa razona del mismo modo con el matrimonio exactamente del mismo modo no mira creo que ya nos vamos a hacer mucho daño y mucho daño qué es mucho daño es no me siento bien como ya no me siento bien ya me estás haciendo daño ¿sabes? no sé yo te miro con esa cara aburrida y siento que eso me trauma y para decírtelo de una vez en Holanda yo ya podría suicidarme porque me estoy sintiendo mal este es un dolor unverbo es un dolor insoportable esto no o sea verte con esa cara amanecer y ver esa cara anochecer y ver esa cara o sea mi cara es el trauma si tu cara tu cara es el trauma tu cara es terrible para mí dime qué futuro le queda a la humanidad qué futuro le queda al matrimonio qué futuro le queda a la familia qué futuro les queda nos queda a los religiosos si nos quedamos únicamente en esto en lo relativo en la experiencia en que tú no puedes meterte en mi espiritualidad no puedes meterte y hay casos graves les voy a contar una historia de unas dominicas prefiero no decir cuál de todas las congregaciones dominicas hace muchos años me invitaron a que dieran unas charlas en el noviciado bueno fui a dar algunas charlas la capilla del noviciado era era un encanto era una capillita pequeñita bonita o sea con todos esos detalles que las mujeres y solo las mujeres saben tener tenía un sagrario así precioso que parecía casi como de juguete pero no sé tan bonito y la flor aquí no sé todo tan arreglado y en ese ambiente como tan acogedor que por supuesto a mí me gustó también tenía una pequeña bibliotequita y en la bibliotequita pues estaban los libros para la espiritualidad de las novicias más o menos los libros eran Nueva Era Autosuperación Budismo Nueva Era Budismo Budismo Autosuperación Superación Paulo Coelho claro Paulo Coelho importantísimo no puede faltar Paulo Coelho luego el otro luego ¿cómo se llama este psicólogo? Walter Rizzo y no esa era la biblioteca de las novicias yo decía ¿qué pinta Cristo aquí? ¿qué pinta Cristo aquí? hermanas yo soy un pecador no me tomen por nada pero yo en ese día profeticé este noviciado se acaba dicho y hecho de ese grupo no quedó nadie porque la única manera la única manera de sobrellevar una vida como la vida religiosa es abrazando al Señor Jesucristo y abrazándolo en la cruz ustedes miren a sus fundadores yo no los conozco ya he dicho varias veces yo sé demasiado poquito de ustedes pero lo poquito que voy aprendiendo y que leo por ahí mis trasnochos terribles que me han tocado lo poquito que yo leo hermanas que fue lo que vivieron que fue lo que vivieron que fue lo que vivieron este santo sacerdote esta bendita mujer la que llamáis la cofundadora que fue lo que vivieron eso es lo que hay que ver y el camino no es otro decepciones habrá malas caras habrá frustraciones habrá mala salud habrá lugares que no me gustan habrá entonces ¿cómo vamos a sobrevivir? no se trata de negar la posmodernidad y volver a un régimen de hierro donde escondas el sentimiento y donde está que se me hizo mi crucifijo y donde no a que usted no me toca ves el crucifijo no 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 eso no no se trata de eso tenemos que orar mucho esa es la conclusión todavía tenemos otra charla donde vamos a hablar un poco de las respuestas que la iglesia ha tratado de dar a todo esto tenemos que orar mucho pero sin ser dramático porque por eso también le trato de poner unas pizcas de humor sin ser dramático la supervivencia de la vida religiosa está en cuestión no se puede sobrevivir con este cóctel con este cóctel no se puede sobrevivir con este cóctel no se puede no se puede planear un futuro no se puede entonces que estoy diciendo acojamos lo bueno que tiene la posmodernidad esa calidez esa sencillez que es un poco iconoclasta repito la palabra ese respeto al sentimiento del otro acojamoslo perfecto acojamos los bienes de la posmodernidad pero si nosotros no recuperamos unidad en las doctrinas en los reglamentos o constituciones o como tú los llames o regla o como se llamara si no recuperamos unidad en la doctrina doctrina de la fe católica en reglamentos vamos a darle ese nombre general unidad en espiritualidad si no recuperamos unidad en afecto fraterno que tú estés más aquí que en tus redes sociales si no recuperamos esa unidad no hay futuro para la vida religiosa así de sencillo no soy trágico no soy dramático no 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 esta es simplemente la realidad yo me pregunto cuántas de vosotras habéis visto el final de una vida religiosa de una congregación yo si lo he visto yo si lo he visto yo he visto la muerte de los dominicos en Holanda y yo he visto la muerte de las dominicas llamadas dominicas de cabra nombre tan raro las dominicas de cabra en Irlanda es una fundación irlandesa yo he visto como muere una comunidad o sea yo no estoy hablando aquí por asustar a nadie yo no estoy hablando aquí de hipótesis yo he visto lo que es morir una comunidad morir 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 es que la penúltima entierra a la última y se acabaron eso es morir morir es empezar a entregar obras a los laicos morir es empezar a decir bueno ya no recibimos más vocaciones hay un momento hay una congregación de dominicas en Holanda que dijo eso a partir de este momento no recibiremos más vocaciones no hay ninguna posibilidad de formarlas las que estamos nos moriremos y se acabó eso se llama ¿sabes qué nombre tiene eso? eutanasia comunitaria en este momento nos declaramos en estado agónico y vamos a morir y efectivamente murió la última la enterraron ahí quedó la lápida sin garantía de que fuera al cielo como si tenían garantía las otras entonces yo sé lo que es morirse una comunidad y este es un tema de vida o muerte el nivel de reforma personal y comunitario que esto implica es absolutamente descomunal descomunal ¿por qué? porque realmente tenemos que revisarnos muy a fondo nosotros cada uno pero lo más importante no es el análisis lo más importante son las decisiones y si quieres que te diga cuál es la decisión que nos está haciendo falta solo te la puedo decir en esta frase abrazar la cruz del Señor ponlo del color que quieras descríbelo como quieras yo estoy seguro que la vida religiosa va a salir adelante siempre revive la vida religiosa pero ¿qué comunidades van a sobrevivir? decía un autor creemos firmemente que la vida religiosa perdurará hasta el final de los tiempos pero ¿qué comunidades específicas llegarán allá? no lo sabemos entonces pues claro conviviendo este breve tiempo con vosotras claro uno os toma cariño clarísimo entonces yo deseo que vosotras seáis de las que sobreviven porque muchas no van a sobrevivir eso ya se habla en el comedor allá de mi convento allá en mi comedor con mis padres mayores porque yo estoy en el comedor de los mayores allá por asunto de COVID eso nos tocó organizar la vida un poco complicada yo estoy en el comedor de los mayores y yo oigo a los padres mayores decir mire tales y tales comunidades ya están muriendo ya estas se acaban estas ya no van a recibir nadie más estas no son hipótesis por favor esta es la realidad este es un asunto de supervivencia pero la supervivencia no se logra a base de miedo la supervivencia se logra a base de amor de amor a Cristo de amor al carisma de amor al pueblo de Dios de amor a los pobres de amor a la gracia divina que ha sido sobreabundante en nosotros pero un amor que tiene que llevarnos a renuncias un amor que tiene que llevarnos a abrazar la cruz sin abrazar la cruz no es posible no es posible no es posible ¿por qué? porque se dispersan las ovejas porque cada una va tomando su propio camino a mí ya me tocó la primera disolución que yo conocí aquí en Colombia la primera disolución de comunidad masculina y ver morir una comunidad religiosa es la cosa más triste que ustedes se imaginen porque no es solamente que cada uno coja por su lado no es solamente eso es luego ver las peleas por los bienes esas son las últimas peleas que quedan yo he visto eso yo he visto cómo viene la pelea por los bienes entonces insisto y con esto termino esta parte no se trata de asustar a nadie no se trata de ser trágicos se trata de ser realistas se trata de saber que si no logramos las cuatro unidades a ver si las logro decir de memoria necesitamos unidad en la doctrina necesitamos ser plenamente católicos yo no puedo creer en reencarnación y llamarme católica no puedo no puedo tengo que asumir la fe cristiana católica con todas mis fuerzas con todo mi amor y eso significa asumir la enseñanza propia de los santos y los doctores y por supuesto el magisterio de la iglesia tengo que asumirlo unidad en la doctrina claro que eso se necesita unidad en torno a los reglamentos claro que eso se necesita tenemos que jugar todos con las mismas reglas y donde se dice obediencia que es obediencia que no le cambies el nombre que es obediencia y donde se dice castidad es castidad es de verdad y así con todo necesitamos unidad en la afectividad de tal manera que nuestro corazón esté más con la comunidad que con cualquier otro y había otro cuarto que había dicho a ver si alguno lo tiene ahí gracias la unidad en la espiritualidad necesitamos unidad en la espiritualidad pero esa unidad en la espiritualidad es la más difícil de conseguir porque ahí es donde se necesita que sea el amor de Cristo el que triunfe en nosotros por favor dejemos de ver la espiritualidad como un mercado no es que a mí me gusta tal autor a mí me gusta a las que les gusta eso que hablen conmigo y yo les mando la cajita de libros del noviciado aquel con garantía absoluta de que te largas de este camino porque es que este camino no se lo inventó el Espíritu Santo para que hubiera budismo ni para que hubiera nueva era ni para que hubiera ¿cuál fue el otro que dijimos? autosuperación esto no se lo inventó el Espíritu Santo la vida religiosa es un invento del Espíritu Santo y el Espíritu Santo no se lo inventó para que esto se llenara de budistas ni de nueva era no te invito a una conversión sincera te invito a abrazar la cruz te invito a ser cristiana a ser de Cristo con toda tu alma con cada célula de tu ser gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo yo Gracias.